Hola, hoy te voy a enseñar cómo borrar un vídeo del tiktok mío, bueno para borrar un tiktok de su cuenta lo único que tenemos que hacer es un paso muy sencillo, ir a la zona del perfil y seleccionar el vídeo que queramos eliminar, aquí vamos a irnos a los tres puntos, vemos que está en algún corazón, en los comentarios, guardar y aquí vamos a ir a los tres puntos y vamos a ir donde dice eliminar y nos va a decir que podemos recuperar esta publicación en un plazo de 30 días desde el centro de actividades que encontrarás en ajustes y bueno esto ha sido todo por hoy esperemos que este vídeo les haya sido de mucha utilidad